Hola, bienvenidos nuevamente al canal diario de una vegetariana. Hoy nos reunimos nuevamente para compartir la siguiente receta, tortilla de acelga. Y acá la pueden apreciar como es que queda en la imagen, quedó exquisita. Esta es una receta de mis favoritas. Acá podemos apreciar los ingredientes, los que también estarán escritos en la cajita de información. En primer lugar, utilizaremos la acelga lavada y previamente cortada. La que llevaremos a ebullición por alrededor de 5 minutos, no más que eso, solo 5 minutos. Y así es como queda. Yo la tengo en un colador para que bote el agua restante. Por acá utilizaremos 4 huevos, de preferencia huevos de campo. Ustedes pueden utilizar los que tengan a mano. Los revolvemos bien, para que hagamos nuestro batido para nuestra tortilla de acelga. Por acá agregaremos en mi caso zanahoria, pimentón y ajo. Ustedes pueden agregar lo que deseen, es al gusto. Por acá yo agregaré sal de mar y también comino, que es una especie que a mí me fascina. Revolvemos, integramos todos estos ingredientes muy muy bien. Y ahora agregamos media taza de harina de arroz. Esta es una receta sin gluten. Estamos utilizando harina de arroz para dar mayor consistencia a nuestra tortilla. Ahora que hemos revuelto muy muy bien e integrado nuestra harina de arroz, agregaremos nuestro ingrediente estrella, que es la acelga. Nos encargaremos de distribuirla muy muy bien en esta mezcla. Esta es una receta de mis favoritas. Desde antes de tomar este estilo de vida vegetariano, yo consumía mucha tortilla de acelga. Es que me encanta, es muy muy rica esta receta. Una vez que tenemos todo muy muy bien integrado, nos iremos a la cocina. Nos vamos a la sartén entonces. En primer lugar utilizaremos aceite de coco. Haremos que se derrita y lo verteremos a lo largo de nuestra sartén. Que llegue a todos los rincones de nuestra sartén, para que así no se nos pegue esta mezcla. Vertemos la mezcla y con ayuda de una cuchara vamos dando forma a lo que será nuestra tortilla. Vamos aplanando esta mezcla en el fondo y asegurándonos de que quede con una forma circular. ¿Se dan cuenta cómo es que va quedando? Cocinamos por 10 minutos a fuego bajo. Es importante que sea a fuego bajo, porque de lo contrario se les va a quemar. Ahora que han pasado los 10 minutos, empezamos a despegar la tortilla por las orillas con ayuda de esta cuchara. Una vez que la hemos despegado, empezamos a levantarla, para asegurarnos de que se puede mover hacia el otro lado. Ahora, con ayuda de un plato, la daremos vuelta, rápidamente, lo más rápido que ustedes puedan. Y así es como está quedando, miren que rico, que exquisito. Muy muy rico. Ahora nuevamente agregaremos aceite de coco, para esta vez cocinar el otro lado de la tortilla. La depositamos con ayuda del plato y nuevamente utilizaremos nuestra cuchara para dar forma. Volvemos a tapar y esperamos alrededor de 10 minutos. Y así es como queda. Muy muy rica. Ustedes pueden combinarla con la ensalada que más disfruten. Quedó espectacular. A mí me encanta esta receta. Me fascina. Nos vemos. Hasta una pronta receta. Chao.